Buenas noches, un partido como ya he esperado, muy duro, de ritmo muy alto, de transiciones muy rápidas, de un equipo como Breván que siempre intenta jugar en transición, intentar crear situaciones directas del poste bajo y bueno, no hemos estado muy acertados, no hemos tenido esa energía que se requiere para jugar contra el líder y nos ha costado perder parte de esa identidad que tenemos como equipo. Hemos entrado muy fríos, hemos entrado muy condescendientes en las situaciones de uno contra uno, nos han roto con mucha facilidad en cada acción, hemos tenido muchos problemas en el bloqueo directo, en líneas generales no hemos trabajado todo lo duro que debemos trabajar para ponernos en una cancha como esta, que no te vas a regalar nada. Es cierto que hemos tenido altibajos en el juego, parece que nos volvíamos a meter, cometíamos alguna precipitación especialmente en el tiro y nos iba lastrando, nos iba lastrando especialmente en ese segundo cuarto que realmente no hemos encontrado ningún ritmo defensivo de acorde con lo que necesitaba el partido. Después creo que hemos hecho un buen trabajo, creo que nos hemos vuelto a meter en el mismo, nos hemos bajado los brazos, nos hemos echado la cabeza y eso sí que es identidad del equipo, pero necesitamos ser más consistentes, necesitamos ser más continuos, darle más continuidad, especialmente si queremos tener el objetivo claro de la salvación por arriba. Creo que Brogan ha hecho un gran partido, es un gran equipo, tiene muy claro lo que quiere y obviamente le doy las enhorabuena al equipo, a Epi, a Javi, que creo que hacen un grandísimo trabajo. Y en líneas generales, bueno, no creo que nos haya especialmente afectado el tercer partido de la semana en cuanto a físico, pero sí que es verdad que hemos estado un poquito más precipitado, ¿no? Y bueno, habrá que analizar bien el partido, que los jugadores tengan claro que hay que trabajar mucho y muy duro para conseguir el objetivo. Dos aspectos, me han hecho sensación a un punto de vista, es que primero, además con de la intensidad, que es cierto, que si hay una diferencia de rebote, sobre todo en la parte que es evidente y creo que el final le facilita mucho las cosas. Y después me extrañó la calencia de ayuda, sobre todo cuando recibía Kevin Larsen, bueno, generalmente que me posteo abajo. Sí, nosotros entendíamos que teníamos que correr el riesgo de que Kevin no hiciese jugar al equipo y hemos tomado la decisión de dejar el trabajo especialmente a Sandy y en algún momento ahora no, evidentemente nos ha salido bien. Creo que más que general para el equipo, pues nos ha hecho mucho daño de manera individual, es algo que obviamente tendremos que analizar. Creo que Sandy es un jugador que especialmente lo puede hacer, hoy le ha costado mucho, pero no voy a focalizar ni mucho menos en él, que está haciendo un grandísimo trabajo diario. Y el rebote defensivo, pues el rebote en general nos ha hecho mucho daño. Hemos intentado tener ahí a Silvestre con Cacinas porque creemos que era una buena opción de cara a esa versatilidad que tiene Cacinas, pero se ha entrado en faltas muy rápido y no hemos podido desarrollar esa parte del juego. Pero sí, por ahí ha habido parte de las jugadas que hemos hecho, aunque luego sí que es verdad que hemos podido atacar con Roland contra Huacar, hemos tenido alguna situación más abierta y hemos abierto un poquito más al campo. Pero bueno, es cierto que hemos tenido algunos problemas ahí y es parte de las decisiones que tenemos que tomar en cuanto a la planificación del partido. Pero bueno, como te digo, estudiaremos el vídeo, trataremos de mejorar para la siguiente. Muy bien. Gracias. Después de la victoria ante Oviedo y hoy una derrota, la pelea de aquí en Lugo, ¿te vas más o menos satisfecho al final de año? No, no, no me voy satisfecho, pero estoy contento con el trabajo del equipo. Creo que el equipo trabaja, trabaja bastante bien. Hoy probablemente haya sido uno de los peores partidos que hemos jugado en general. Muchos altibajos, pero claro, es que ha sido contra el Bernal. Evidentemente yo creo que todos los equipos de la liga son muy duros, pero no me puedo ir contento porque creo que podemos dar más de nosotros. Si es ambicioso, todos los entrenadores lo decimos, pero es que creo que este equipo, ha habido algunos errores muy debultos esta noche que se pueden corregir. Y para mí eso es clave. Bueno, es cierto que competimos, que al final estamos, que peleamos por todos los partidos, pero necesitamos dar un pasito más. Y espero que lo consigamos porque es un equipo que trabaja duro y se lo merece. Muchas gracias. Buenas señores. Buenas señores. Buenas señores.